Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Hagamos un Trueque, un evento patrocinado por TLC Magazine. Bienvenidos a todos. Bienvenido al maestro Oscar Nery. Bienvenido. Bueno, pues el día de hoy nos acompaña el maestro Oscar Nery con el tema Panamá contra México en los temas de movilidad de carga actual y la estrategia, un tema muy interesante, muy de moda y con muchos retos también para México. Bienvenidos a todos que nos visitan desde y que nos acompañan desde diferentes partes de México y también de otras áreas fuera de México. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, me permito presentar la semblanza. El licenciado Oscar Estrada Nery es consultor internacional en desarrollo comercial, marketing y negocios internacionales. Es especialista en diseño e implementación de soluciones prácticas bajo el concepto traje a medida con más de 10 años de experiencia profesional y reconocimiento en México y Latinoamérica. Y le damos la bienvenida, maestro. Bueno, pues ya sabe que son primero su intervención y de ahí tendremos 10 a 15 minutos de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden dejar sus respuestas en el chat y nosotros al final en el espacio haremos las preguntas a Oscar. Hola, ¿qué tal? Escuchamos un eco. Sí, tengo eco. Sí, por ahí ocupa pagar un micrófono. Sí, 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 ya. Parece que se... Listo. Sí, sí, sí. Este, nada más, a ver si me dan chance de compartir aquí. A ver si ya... Ok. A ver, déjenme ver si me permite compartir. Parece que ya. Ok. No sé si ya vemos por aquí la pantalla. Sí, ya vemos la pantalla compartida. Excelente. Bueno, pues nosotros vamos a tratar de hacer... Nada más falta hacer la pantalla completa. A ver, déjenme ver si... Listo. Gracias. Creo que es lo más que nos va a permitir el formato del momento. Pues primero que nada, este, feliz y agradecido porque me dejaron regresar un poquito aquí al Troique. Ya no habíamos tenido la oportunidad por múltiples actividades y bueno, había por ahí el doctor Octavio, este, nos hizo la invitación otra vez, a través de Malta. Entonces, muchísimas gracias, un saludo aquí a Aeron, que qué gusto verte por aquí otra vez. Siempre nos encanta aquí hacer cosas interesantes con los amigos. Al doctor Máximo Carvajal, que también toda mi admiración. Todo el tiempo gente muy, muy, muy importante aquí en TLC. Es algo que agradezco que nos den en este espacio. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de algo muy concreto como tal, que es la parte de Panamá y México. Este es un tema muy discutido últimamente, dadas las circunstancias que vive actualmente Panamá. De hecho, gran parte de este trabajo que estoy haciendo y que les estoy presentando aquí, tengo una reunión en Panamá la siguiente semana. Panamá, como bien saben, es Expo Comer, digamos que la expo más importante logística en el continente. Y bueno, finalmente, parte de acudir a Panamá es también ver cómo es el panorama final ya para esto y sobre todo todas las oportunidades que vamos a tener en México. Entonces, me gustaría iniciar con que primero veamos el real contexto de Panamá para el mundo. Entonces, entendemos perfectamente que Panamá se vuelve una situación geográfica desde hace más de un siglo con un tema muy estratégico, puesto que el canal de Panamá como tal une dos partes del mundo muy importantes, ¿no? El Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Los dos océanos más grandes del mundo, las dos rutas de comercio más grandes a través de la historia, pero sobre todo lo más importante, el cómo este cruce permite una viabilidad de comercio que anteriormente se hacía rodeando el continente o la mitad, por lo menos la mitad del continente hacia el sur, pues aquí lo cruzas en horas, ¿no? Entonces, creo que como tal es una plataforma de logística, de temas de carga y sobre todo de situaciones como el poder crear una cana de suministro ágil, que yo creo que es ahí donde empieza la parte interesante, ¿no? Los últimos años se ha vuelto un centro financiero muy importante porque, ojo, los que han estado en Panamá seguramente ya lo saben. No es que no paguen impuestos porque mucha gente dice es que es paraíso fiscal, es que no se paguen impuestos y demás. No, al contrario, se paga, pero el tipo de impuestos que se tiene son más bajas las tasas. Entonces, hay mucha facilidad para la inversión extranjera y hay algo que se llama zona de zonas francas y zonas libres. Entonces, en este concepto, nosotros tenemos la franja fronteriza norte y sur en un concepto muy parecido. Las zonas francas, de hecho, son muy utilizadas en Centro y Suramérica, en Europa. Hay algunas también. Y esto lo que busca es incentivar los temas comerciales, sobre todo los temas de inversión, producción, transformación y, vaya, importación y exportación en lugares muy estratégicos que le den fluidez a este. Tiene un régimen de libre comercio, tiene una política de no intervención incluso. Tiene un tema que es interesante porque yo no lo sabía hasta el año pasado que pude estar en Panamá. Cosas que por ahí nos comentaban la propia autoridad del canal, es que el canal, aun si existiera una guerra o un conflicto, no puede entrar en una situación que fije una postura hacia algún lado en específico, ¿no? Tiene que ser una postura imparcial. Ese es parte del acuerdo de la cesión del, o vaya, de la concesión del canal de Panamá por parte de Estados Unidos a mismo Panamá. Entonces, en esa parte es bien importante ver, primero, pues, quiénes son los jugadores aquí. Ahora bien. Perdón, ¿eh? ¿Qué cosas han sido importantes e interesantes de ver en Panamá? Hemos encontrado que muchos de los transportes que nosotros cotizamos desde México, pues, hemos llegado a cotizar en Panamá para las mismas rutas, para que nos demos servicio en México y, sorprendentemente, han sido más baratos allá. ¿Cuál es el motivo? La afluencia que hay de empresas logísticas y, sobre todo, el tipo de logística que tienen ellos. Algo interesante que nos comentaron es que Panamá, por ejemplo, llegan a los puertos, descargan y casi en uno a dos días, pues, prácticamente están liberando los contenedores. Algo que en México todavía no tenemos esa capacidad en los puertos más importantes o con mayor infraestructura. Panamá tiene un acervo multicultural que ha venido a nutrir su experiencia en esta parte. Ahora bien, no somos el patito feo. También México tiene lo suyo. Si lo vemos de una manera territorial, pues, México es muchísimo más grande que Panamá, en ese sentido. Y al ser más grande que Panamá, también tiene otro tipo de infraestructuras y, sobre todo, tiene mucha zona de almacenaje, algo que Panamá no tiene. En este sentido, México no ha sido tan especializado como Panamá en temas logísticos de gran volumen, hablando de la parte portuaria, ni tampoco ha tenido a bien tantas rutas como las que tiene Panamá. ¿Sí? Ahora recordemos, Panamá fue uno de los pioneros en la interconexión a gran escala con casi todo el mundo. Entonces, pues, Panamá juega de esa forma, pero México no se está quedando atrás. Cada vez es más constante que estemos abriendo o que nos estamos enterando que México está teniendo nuevas rutas desde nuevos puertos. Algo que anteriormente no habíamos contemplado o no habíamos observado, no sé, hace cinco o diez años, no veíamos tanto tránsito entre las rutas marítimas ni tampoco entre las situaciones intermodales, porque últimamente México ya, desde la pandemia, juega un papel muy interesante desde cómo las rutas intermodales empiezan a jugar a favor tanto de Estados Unidos como de Sudamérica. Entonces, en ese sentido, México tiene factores primordiales que son los tratados de libre comercio. México es uno de los grandes campeones, o bueno, dentro del top 10, de los que más tratados comerciales de libre comercio y acuerdos tiene en el mundo. ¿Pero cómo los aprovecha? Los aprovecha a través de que tenemos rutas, tenemos la infraestructura y tenemos la conectividad con estas rutas y estos países con nuestros productos y nuestros servicios. Entonces, de esta forma, nosotros nos estamos encargando de empezar a trasladar a México al mundo. ¿Sí? A lo mejor lo que estoy diciendo parece algo muy obvio, pero al final del día lo vamos a ir comparando y van a ver cómo esta información que parece muy banal va a empezar a jugar un papel bastante importante más adelante. Ahora bien, algo que México presume mucho es la mano de obra calificada. Y sobre todo, yo creo que ya no somos solo mano de obra. Somos un sector de especialidad. Últimamente somos de los grandes especialistas en temas automotrices. La gran manufactura en México obedece al sector automotriz. Sin embargo, nos estamos volviendo también muy buenos en cadenas de frío, en cadenas de suministro de alimentos. Y obviamente, pues, somos dos expertos en los destilados a nivel mundial. O sea, hablamos de tequila, de mezcal, de sotol, de bacanora y un mundo de cosas. México está a la vista del mundo siempre porque es un jugador muy querido por todos. Es el que te cae bien, al que siempre invitas a la fiesta, aunque a lo mejor no sea el más sobresaliente, pero siempre está presente. Entonces, México goza de una capacidad y una conexión con el resto del mundo interesante, no solo desde la parte comercial, sino también desde la parte política. Si ustedes han tenido la oportunidad de viajar a Latinoamérica, a México lo adoran. Si van a Europa, lo quieren mucho. En Asia, igual somos un país con muchas bondades desde el trato que nos dan. Entonces, no solamente les interesan nuestros productos, nuestra gente les interesa mucho. Y ese es un factor que no cualquier país tiene. Eso es algo que abre puertas porque la gente quiere comerciar con nosotros, quiere hablar con nosotros, está en la apertura de querer hacer cosas con nosotros. Y eso creo que es un tema que nos pone en un contexto mucho más arriba que muchos países incluso desarrollados. Ahora bien, México, ¿qué propone en el mundo? Propone una plataforma, obviamente con Estados Unidos, pero también propone en los últimos tres años el ser una plataforma para el mundo. Por justo este tema, ¿cómo se abre las puertas? Porque México se está volviendo un punto de encuentro, y un punto de encuentro bien importante, bien interesante, y sobre todo un punto de encuentro amigable, con la apertura. Es un lugar donde negociar, es un lugar donde disfrutar. Tú te puedes encontrar, y como me lo quieran decir, si tú vas a un Cancún, ¿cuántas personas extranjeras encuentras? Hay un mundo, pero no solo las playas, sino también los centros de negocios. Un Monterrey, un Ciudad de México, un Guadalajara, Mérida últimamente está teniendo muchísima inversión, y empezamos a encontrar como estos lugares donde México ya se está volviendo el amigo del mundo, pero también el lugar de preferencia donde ir a trabajar, donde ir a negociar. A través de la pandemia, muchos extranjeros se mudaron en México. Y eso permitió que México empezara a abrir los ojos a decir, oye, somos más que solo un país con Estados Unidos, o un vecino de Estados Unidos. Somos un país que tiene mucho que ofrecer a todo el mundo. El mundo lo notó y empezó a buscar los negocios y la apertura con México. Entonces, esto permite que las operaciones internacionales crezcan, porque hay sentidos de proveeduría, sentidos de necesidad, creación de nuevos conceptos, creación de nuevos nichos, a los que México antes ni siquiera estaba acostumbrado. En este momento te puedo asegurar que hay productos que jamás pensaste en tu vida y que los tienes aquí. Si no me crees, todo lo puedes ver por internet. Todo lo puedes ver por internet y todo te va a llegar a México. Y México es uno de los países con mayor certeza logística. Aunque pareciera que no, la verdad es que tiene muy buena certeza logística. Los procesos incluso gubernamentales internos suelen ser más cortos que en otras partes del mundo. Te lo digo fácil. Un registro de marca, en México nos quejamos porque decimos, oye, está bien tardado y todo esto, pero son de cuatro a seis meses. Un proceso de registro de marca en Estados Unidos puede llevar hasta 18 meses. En Japón, en Colombia, el promedio son de 12 a 18 meses. Entonces México es ágil en la forma de hacer negocios. Entiendo que a lo mejor aparte la situación gubernamental en algunos momentos es adversa, pero dentro de la legalidad del proceso o de los tiempos de procesos es bastante accesible. Ahora bien, ya que hablamos un poquito de los dos jugadores, ya dijimos quién es quién, qué más o menos hace. Pues vamos a ver primero qué onda con esta situación. ¿Cómo se ven estas dos potencias hablando de logística? ¿Qué estás ofreciendo México y qué estás ofreciendo Panamá en este tema? Del lado izquierdo tenemos el canal de Panamá. Aquí se marca la ruta de cómo cruza de un océano a otro, pero si te fijas en lo que es el lago, el Gatún Lake o el lago Gatún, este es un lago artificial que depende específicamente de la lluvia, ¿sí? Y eso es lo que alimenta lo que le llaman las esclusas, que son como esta escalerita de agua que permite que suba y baje el agua para que los barcos pasen. Entonces, en este sentido, la mayor infraestructura que tenemos aquí es justo y sencillamente esta ruta que cruza por un lado exageradamente estrecho del continente. Esto permitía hasta hace unos meses, unos cuatro meses, pues un paso aproximado de unas 36 a 40 unidades, perdón, embarcaciones de gran tamaño por este canal al día. Pero en este momento están llegando cerca de las 20. O sea, se redujo a la mitad por la falta de agua, por las situaciones de que ya no hay infraestructura, porque se está acumulando también la mercancía. Entonces, eso los pone en un entredicho de, ¿y qué voy a hacer? Porque el canal no está diseñado para tener zonas de almacenaje grandes. Está diseñado para hacer zonas de almacenaje rápido, que es básicamente cruzo, paso, descargo y saco por otro lugar. Entonces, su chamba como tal es ser rápidos en la descarga y en el delivery, por así decirlo, ¿no? En las entregas, en la repartición. Por el otro lado, tenemos este gran proyecto tan ambicioso que es el interoceánico, ¿no? El corredor interoceánico. Mucho se ha dicho de que esto es como un sueño guajiro de más. No es nuevo, ¿eh? Tiene casi 100 años este proyecto, porque también, pues, dijimos los mexicanos como, bueno, los mexicanos que somos, si ellos pueden, ¿por qué yo no? Bueno, en este sexenio están generando la gran expectativa de, bueno, ¿y cómo lo van a lograr? ¿Qué es lo que va a poder ofrecer México? Todo el mundo dice, es que va a rivalizar con el canal de Panamá. Yo no creo que pueda rivalizar, y no hablo de que no pueda hacerlo a un buen nivel. Creo que su tema de negocio es diferente, porque creo que el tema de negocio de México no está exclusivamente en el tema de la navegación. Está más en el tema del cruce de la transportación y, sobre todo, los tiempos óptimos de eso. ¿Dónde qué crees? México sí tiene muchas más rutas de tren, rutas terrestres, que podemos, en menos de 40 horas, estar en cualquier parte del norte o del sur del país. Y eso es bastante importante, porque Panamá no lo tiene. No tiene desarrollada esta infraestructura. Hoy día están recurriendo a un gran aliado de todo el mundo por muchísimos años, que es el ferrocarril. ¿Qué están haciendo ahora, Panamá? Pues descargo de un lado del océano, o bueno, en un océano, descargo, subo por el tren, hasta llegar al otro océano. Lo que se hizo hace más de 200 años. Bueno, casi 200 años. Entonces, digamos que llegaron al inicio otra vez. Es como si el canal no estuviera tan activo. México, a pesar de que no tiene un canal de navegación todavía instalado como tal, hay las obras, se está trazando y todo, sí tiene la infraestructura férrea y con la reactivación del tren Maya de alcances mucho mayores en las tres antiguas líneas que existían de manera comercial en México. Entonces, a los que les tocó en algún punto se acordarán que ferrocarriles de México existían ferrocarriles del norte, del sur y del pacífico. Que esta parte era una conectividad inmensamente grande, un gran legado del ferrocarril, que hoy día está teniendo más infraestructura. Bueno, si lo ponemos desde ese contexto, México es mucho más grande, hablando de vías férreas, que Panamá. Y también es mucho más eficiente en cruzar de un lugar a otro un puerto desde ese sentido. Ahora, vamos a los cuadritos. Esta es la parte que les va a gustar. Recuerden que la presentación se la pueden pedir a nuestros amigos de TLC. Aquí va a estar toda la información y vamos a empezar a entrar al debate. Y sí me gustaría que lo platicáramos mucho. Aquí todos son expertos y eso es algo que nos da mucho orgullo. Porque aquí podemos comentar el diálogo, el hablar de qué es bueno, qué no. Hay mucha experiencia aquí, pero sobre todo hay mucha visión. Entonces, hablamos primero de qué es lo que tiene el Canal de Panamá. Del lado izquierdo tienen todo lo que tiene el Canal de Panamá. Y del lado derecho tienen todo lo que es el interoceánico de México. Me quiero ir a situaciones muy puntuales. El tiempo de construcción duró 10 años el Canal de Panamá. La fase de desarrollo del interoceánico lleva más o menos año y medio desde que se anunció y en construcciones ya lleva más o menos un año. Los avances todavía no se han generado de manera oficial, pero se está buscando crear incluso un organismo propio, así como es la autoridad del Canal de Panamá, un organismo que tiene que ver únicamente con el propio proyecto del interoceánico en México. O sea, va a haber una autoridad específica para toda esta ruta y lo que tenga que ver con esta ruta. No estamos hablando de que es una cipona, no estamos hablando, no, estamos hablando de una unidad diferente, ¿no? Este es un área, por eso digo que aquí hay un área de negocio diferente, porque se presumo que va a ser una situación gubernamental con capital privado también. Entonces, como para estatal, pues va a tener otro tipo de manejos, al igual que los demás puertos, pero también lo que va a involucrar el tren, la parte carretera y sobre todo la parte de infraestructura en estas áreas. Esto va a ser importante porque se proyectan agroparques, se proyectan parques industriales, zonas económicas especiales que en algún momento se mencionaron, incluso... Ahorita la checamos. Vi que corrió una pregunta, pero si quieren al final, que me parece interesante que lo empezamos a dialogar, ¿no? Les quiero dar el mapa completo y de ahí les parece si partimos. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Algo que les quiero decir aquí, pónganle mucha atención a donde dice impacto ambiental. El impacto ambiental se está volviendo la moneda de intercambio en este momento para todo. No sé si se han fijado que ya están las leyes aduaneras en el mundo. Están mutando a que debe de haber una regulación ambiental para esto. Sí, para tipos de productos, para tipos de extracciones e incluso para algunas denominaciones de origen en el mundo. Está sucediendo que ya comercial debe de tener el sello verde. Y esto va a ser importante porque tanto los proyectos de infraestructura como los proyectos comerciales van a estar pactados con esta línea también. Hay que empezar a visionar cómo lo vamos a utilizar. Ahora, en los beneficios, pues obviamente tenemos claro cómo Panamá ha hecho su chamba por muchísimos años, pero no tenemos tan claro cómo México lo haría. Para mí, esta es una perspectiva más de trabajo inter- y multimodal que solamente de un tipo de transporte. Siento que es ahí donde México va a empezar a tomar mucha fuerza. retos. El canal de Panamá tiene pocos recursos acuíferos, depende mucho de la parte de la lluvia, depende mucho de la inversión en temas acuíferos y eso pues obviamente le va a afectar al ecosistema alrededor. Por eso decía que el sello verde es bien importante. Ahora bien, ¿a México qué le pega? Financiamiento, también tema ambiental, pero sobre todo un factor que nos duele a todos. Seguridad. Eso es lo que puede hacer toda la diferencia y está haciendo la diferencia en el New Shoring de quiénes aterrizan y quiénes no, en qué lugares y por qué. Entonces, creo que este primer cuadro de la comparativa de cómo son los proyectos nos viene a dar una fotografía de, bueno, cuál es el parámetro de dónde partimos o hacia dónde queremos ir o cuáles son los elementos que contienen estos proyectos. Ahora bien, vamos, ya sé, me dediqué a hacer muchos cuadritos pero es para que tengan la información fácil de comparar que creo que esa es la parte más importante de este tema, que podamos ir comparando. Miren, México ya conecta América del Norte por las fronteras, América del Centro también por frontera, pero a través de los océanos conecta con casi 60 países. Panamá tiene más rutas pero son mayormente oceánicas. Si se fijan, carreteras solo tiene para un lado Costa Rica y para el otro lado creo que es Honduras o El Salvador. Entonces, el asunto es que queda muy corto y está en medio de una zona de conflicto y de una zona protesta. ¿Al otro lado Colombia? Ah, no, es con Costa Rica, ¿no? Según yo. Costa Rica. No es con Colombia, ¿verdad? Ya es la última parte que queda antes. Panamá era de Colombia. Perdón, traigo un medicamento de la muela y ando volando en otra parte del mundo. Ahí les va. Entonces, en este tipo de interconexión, la parte en la cual Panamá conecta con el mundo es que hace mucha relación con que todo el mundo toca Panamá. No todo el mundo toca México, pero la plataforma de trabajo de México es más amplia territorialmente hablando. en territorio, insisto, México es mucho más eficiente que Panamá, pero en conectividad Panamá pues tiene una trayectoria y una experiencia enorme, ¿no? Pero la pregunta aquí sería, bueno, y por eso tenemos la columna aquí que dice perspectiva, no sé si la alcanzan a ver. Esta columna de perspectiva dice, bueno, y al final del día, ya comparativamente, ¿cómo están los dos? Pues los dos van a tener conectividad, los dos tienen plataforma logística, por así decirlo, uno con más experiencia que otro. Pero viene el segundo punto, en infraestructura, México sigue creciendo y aprendiendo la infraestructura. La mayor parte del área marítima no tiene la capacidad de los post-Panamá que tiene Panamá, obviamente, pero el tipo de lugares, de zonas de atraco, de zonas de almacenaje, es donde nosotros tenemos muchísima más infraestructura, tenemos más rutas terrestres, tenemos más formas de trabajar por tierra y por tren y somos eficientes. En el área de Panamá, bueno, finalmente su infraestructura es robusta a través de sus zonas francas, o sea, permiten más de inversión en la instalación, pero todo sigue siendo marítimo. Al final, aquí su fuerte solo es el mar. Si se les acaba el canal o si reduce mucho el contexto del canal, la parte marítima va a empezar a perder mucho valor porque los va a obligar a volver a cruzar el continente por otros lados y eso es algo que se está viendo complicado porque muchos están empezando a entrar, no sé si lo sabían, pero la navegación pluvial en Sudamérica es algo bastante factible. Entonces, navegan por los ríos y tratan de tener entradas para ciertos lugares, para ciertas fronteras a través de los ríos, pero si te bloquean el tema de Panamá y tú entrabas por estas rutas, muchos de ellos son inaccesibles. Incluso el Amazonas hasta cierto punto. Entonces, sí se vuelve un tema de cuidado. En la perspectiva otra vez, Panamá tiene mucha infraestructura desarrollada, pero México sí tiene la capacidad de empezar a crecer en esa parte. Si hay la suficiente inversión y visión, sí va a ser posible. Me quiero ir hasta la parte de las ventajas logísticas. La parte del proyecto interescénico quiero que lo vean nada más como iniciativo. Ya lo hablamos en una lámina anterior, pero la ventaja logística aquí, por ejemplo, es México tiene muchísima más población, más preparada, más especializada, más tecnificada en casi todas las áreas del mundo. Panamá tiene pocas áreas productivas fuera de la inversión y la logística. Entonces, si hablamos de un tema de qué tan robusta es la economía en temas de producción y sectores productivos, pues México se los lleva de calle. México tiene para lo que sea, o sea, no depende exclusivamente de un negocio grande como la logística o como la inversión, porque hablamos de solamente temas bursátiles. No estamos hablando de que están invirtiendo en infraestructura, no estamos hablando de que están invirtiendo en temas productivos, están invirtiendo solamente porque es más barato tener el dinero ahí. ¿Sí? Y la compañía que me digas está en Panamá. ¡Qué ojo! No es malo, al final del día es una estrategia. Todos buscamos la estrategia para que esto tenga mejores rendimientos y curiosamente aquí como paréntesis, yo me di cuenta que la mayor parte de las farmacéuticas del mundo están en Panamá y la dirigen mexicanos. Es muy curioso cómo los mexicanos empiezan a avanzar en un tema tan importante como la farmacéutica. Ahora bien, las desventajas. El tema de México, el taloncito de Aquiles de México se llama seguridad. le quieren meter lana pero dicen ¡híjole! Es que ya vieron lo que pasaron con el paro nacional de la parte de los autotransportes, cada vez tenemos más situaciones ahí de violencia y es algo que duele, es algo que duele porque si pudiéramos empezar a reducir este contexto, México tiene posibilidades de ser el gran ganador de la guerra comercial entre Estados Unidos y China porque ahora la guerra comercial que se va a aventar China no va a ser con Estados Unidos, va a ser con India. India se volvió un competidor enorme y está en el mismo sector que China, o sea, hacen lo mismo. De hecho, se dice que los negociadores más férreos y los vendedores más férreos ahorita son hindús y chinos y si no me creen, si viven en una frontera, les prometo que la parte de la tecnología está nominada por hindús o por chinos. A donde me digan, te reparan el celular, te venden los accesorios, todos te traen las novedades tecnológicas, muy seguramente las traen ellos, pero es porque también India empezó a crear un modelo de educación y de tecnología hacia los negocios bien interesante. Ahora bien, ¿a Panamá qué le duele? A Panamá le duele lo mismo que a México, pero no en la violencia, sino en la corrupción en temas burocráticos. ¿Sí? ¿Hay mucho tráfico de influencias? Sí, la verdad es que sí es cierto. Ahí están los Panama Papers. Como todos los países del mundo, algo les han sacado, pero Panamá, ¿qué es lo que te dice? Ok, ahí me pasó los Panama Papers, pero ¿y qué más tienen para ofrecer de mí? ¿Qué más pueden decir malo de mí? Y la verdad es que no les han encontrado nada. ¿Es un lugar seguro? Sí, si es un lugar seguro, es un lugar pequeño, claramente es un lugar pequeño, pero es un lugar donde el extranjero tiene capacidad de inversión inmediata. basta con que tú tengas un socio panameño para que ellos te den licencias para que tú puedas trabajar. Algo como lo que hizo Emiratos hasta hace un año, porque ahora ya Emiratos ya permite que tú puedas ser inversionista directamente. creo que la perspectiva es finalmente temas de corrupción y temas de seguridad, porque también Panamá es presa de muchas situaciones de mafia, aunque ellos no lo digan, ¿sí? Pero al ser un corredor tan importante de manera logística, sucede. Todos sabemos que los puertos del mundo han pasado mil situaciones. Por más seguro que seas, hay temas ahí. Ahora bien, me voy a apurar porque se me está acabando el tiempo y me lo me paro en la boca luego. Fíjense bien, ¿cuál es realmente la situación que vive Panamá en este momento? ¿Cómo le está pegando? ¿Qué tiene México a su favor? ¿Y cuál sería una posible estrategia? Este es uno de los cuadros más importantes, si no es que el más importante. Fíjate bien, se deteriora el canal de Panamá. ¿Tú sabes cuánto requiere para poderle dar mantenimiento al canal de Panamá? Aunque es un tramo muy pequeño, ¿no puedes detener el tránsito marítimo? Nada más porque sí. Dos horas que tú pares el tránsito marítimo simplemente para dar mantenimiento, a ellos les afecta bastante. No lo digo yo, lo dice la autoridad del canal de Panamá. Ellos mismos nos estaban mostrando esa parte. Ahora, ¿cuál es la afectación? Al momento de que tú tienes un puerto o una zona de entrada saturada, es como cuando tienes una autopista. Si en esta autopista tú te llegas directamente a la caseta y la caseta está saturada, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a haber muchos retrasos y si a esto le ponemos dinero, o sea, ya cantidades, pues imagínate cuánto cuesta que tu contenedor que va en un barco que tiene que cruzar por el canal de Panamá se tarde tres días más. Esos tres días son pérdidas multimillonarias, ¿sí? Por no decir más. Ese tiempo que tú te estabas queriendo ahorrar de no cruzarlo por todo el ladero y cruzarlo directo, digamos que no te querías ir por la libre pero quieres agarrar la autopista y resulta que la autopista está más saturada, les está impactando. Entonces, la gente se lo está pensando y las decisiones de las empresas y las neveras son oye, realmente tengo que pasar por el canal de Panamá ahorita, tengo que empezar a buscar otras rutas porque acuérdense que el canal de Panamá como una autopista cobra, cobra por el uso, está subastando los lugares. Eso fue otra otra brecha de negocio que ellos encontraron de subastar los lugares para que tú puedas pasar pero también llegó un punto en el que la subasta era demasiado cara y también dijeron o sea, sí me urge pues pero no, no como porque me sacas los ojos de la cara, ¿no? Lo bueno es que a mí no me pueden tomar el pelo con eso pero independientemente del tema la autoridad del canal de Panamá sí te dice si nos estamos afectando si una parte de la economía depende de esto no toda la mayor parte de la economía realmente depende de la inversión bursátil pero si nos está pegando porque los suministros porque Panamá no produce gran cosa los suministros alimenticios pues nos pegan entonces ¿esto qué quiere decir? que como tal la alimentación o las carencias que está habiendo Panamá es a través de que como siempre fue un país importador pues ahora ya lo resiente de una manera muy fuerte su población ¿sí? entonces es parte de esto ¿cuál es una de las estrategias? tenemos que invertir México tiene que invertir en infraestructura México tiene que que sacar este adelante su tema no solo portuario y si tiene que ser este vaya intermodal y multimodal donde hay gran capacitación hay gran experiencia y México lo empezó a hacer yo ya tengo el presidente de varias empresas que pasaban por Panamá y ahora cruzan por Lázaro Cárdenas suben al tren y llegan a Texas y anteriormente estaban buscando cruzar el canal de Panamá darle toda la vuelta y llegar por el por el puerto de Houston porque para ellos eso teóricamente era más barato que cruzar por todo Long Beach entonces ¿qué pasó? están encontrando en México una respuesta a un muy buen este valor y no hablo de dinero hablo de valor en general de no hay tantos temas este de que si dependen del mar o no dependen del mar sino que yo sé que si lo bajo en tierra o lo corro por carretera o lo corro por por ferrocarril pero de que llega llega entonces eso está volviendo una ventaja competitiva muy fuerte en México en el tema del impacto pues obviamente Panamá es un jugador importantísimo entonces pues imagínate que te vuelves el cuello de botella del mundo el cuello de botella del mundo pues no te gana una gran reputación ni tampoco te gana que tú quieras seguir operando desde Panamá hay navieras que ya han han mencionado que quieren retirar sus oficinas de Panamá porque ya no se está volviendo viable el tipo de operación que ellos manejaban y dicen oye estoy buscando otros lugares ya llegaron a Colombia ya llegaron a México y ya llegaron a Brasil donde promete ser puntos diferentes de trabajo donde la carga pues pueda distribuirse de una mejor manera ahora bien básicamente la oportunidad de México está en cómo crear posicionamiento creo que el Neil Shoring se está volviendo una situación importante para México puesto que demuestra la eficiencia logística de México y no solo la eficiencia logística sino que el desarrollo de México junto con las empresas junto con los nichos pero sobre todo junto con el mundo hoy día porque ya ya trabajamos a nivel de exigencias globales se está volviendo importante hay que utilizar estos tratados de libre comercio como estrategia y empezar a trabajarlos de una manera mucho más interesante y mucho más eficaz tenemos muchísimos tratados y por ahí bueno pues nos metieron un gol a los compañeros que fueron a ver por ejemplo el tema de la patente aduanal donde nos demostraron que tenemos que abrirnos a buscar más de los tratados y no solo el tratado comercial más grande que tenemos entiendo que nuestro mayor uso comercial es Estados Unidos pero las oportunidades ahorita están abiertas en el mundo México al diversificar esto permite no solamente la salida de productos sino también la entrada de inversión y la creación de rutas comerciales realmente la ruta comercial se crea a través de esto de los intercambios así es como nace el comercio internacional realmente en el mundo y si no me creen regresamos a la historia y los fenicios los grandes navegantes de la era antigua básicamente así crearon el comercio internacional se les conocía por ser grandes navegantes y por los intercambios entonces así se crearon los acuerdos comerciales ahora bien es el canal interoceánico bueno perdón el corredor interoceánico es realmente la oportunidad que México está buscando para sobrepasar a Panamá yo digo que no y por qué no insisto no es el mismo rubro de negocio el rubro de negocio de Panamá es cruza rápido descárgalo rápido y distribuye ellos no son un centro real de consumo fuerte son un centro de redistribución eso es lo que hay que aprender de Panamá no es que la mercancía se quede el país no tiene la capacidad para almacenar el mundo de cosas que pasan por ese canal ahora bien vamos a México México qué puede hacer aquí qué está buscando el interoceánico competir con Panamá no porque el interoceánico es mucho más extenso que sólo la parte navegable no es solamente que tú puedas cruzar y que por ahí se genere una aportación o un cobro por el uso del canal si cruzan el océano bueno los dos océanos si si los cruzan pero alrededor y esto es lo que quiero que terminemos de ver con la película alrededor realmente del interoceánico tenemos infraestructura carretera férrea y hasta aeropuertos tenemos cuatro salidas porque vamos a contar la parte del del interoceánico como pluvial tenemos los cuatro tipos de transportes este relacionados a los cinco terms y los cuatro tipos de transportes sobre una zona estratégica con áreas de almacenamiento áreas de desarrollo áreas de transformación y áreas sobre todo con apartados legales específicos para el desarrollo comercial algo que Panamá sí tiene desarrollado pero no al calado o al nivel que México pudiera tener por la zona territorial esto es bien importante el foco de México debe estar no solo en la parte navegable tiene que estar en la parte del desarrollo alrededor de esto siento que en el almacenaje y la redistribución sobre todo Estados Unidos y Centroamérica seríamos mucho más eficientes que Panamá en la parte del paso quizá no tenemos el volumen de Panamá porque no tenemos toda esa experiencia pero en algún punto pudiéramos llegar a tenerlo sin embargo ¿qué pasa si las empresas que deciden pasar dicen oye si me instalo de una vez si transformo aquí si bajo los costos en lugar de traer barcos donde tengo que estar pague y pague el transformador la luz esto y esto y a lo mejor nada más llego que me transformen y que lo saquen por el otro lado y no tengo que hacer todo este show aquí ¿qué pasaría si empiezan a crear una zona de nearshoring específica para la transformación y redistribución de productos como ya lo hacen muchos países en el mundo creo que aquí es donde está la gran oportunidad de México no en quererle hacer frente en un número de contenedores que quieran mover con Panamá sino en la transformación de las mercancías y en las partes de las zonas legales para este tema ahora que sí aquí los expertos en aduanas si comparten mi visión me podrán decir también ahorita que abramos los micrófonos pues cuál es su opinión al respecto porque al final es donde yo veo la oportunidad yo lo veo más desde esa área que desde el paso de los contenedores nada más y finalmente tener un negocio que se establece que permea y crea derrama económica creo que es 100 veces más valioso que el paso de un contenedor a gran velocidad de mi parte eso es todo no los quiero aburrir tanto con con este show me gustaría más que que pudiéramos empezar a a comentar del tema ahora sí tenemos por ahí una pregunta no sé si si por ahí nos puedes apoyar Guadalupe este con con este comentario para justamente abordar el tema como tal sí claro bueno pues muchas gracias y bueno vamos a ver dentro de las preguntas que nos hicieron llegar bueno primero es si México intercambia aproximadamente el 80% de con la economía de Estados Unidos entonces nos queda el 20% dice buscar el resto del mundo nos habla aquí de la ubicación pero este cómo podemos ser más competitivos en infraestructura seguridad la crisis hídrica y la actualización en nuevas carreras universitarias que también es importante ok vamos a ir por partes son varias preguntas en una sí sí me queda claro aprovechamos su tiempo qué pasa si de entrada decimos ok todos con Estados Unidos pero y si Estados Unidos por alguna razón no sé si ya vieron las elecciones Trump probablemente va a ganar qué pasa si se le ocurre una política de bloqueo qué vamos a hacer ahí qué pasa si a la industria automotriz se le ocurre decir ya no quiero nada con México vámonos qué vamos a hacer con toda esa área creo que realmente la oportunidad está en empezar a mudar muchas de las áreas y de las estrategias comerciales que ya tenemos con Estados Unidos súper probadas empezar a adaptarlas y alinearlas al resto del mundo para que a lo mejor en un futuro no sea sólo el 80 sea el 60 y el 40% del resto del mundo pues nos ayuda a soportar lo que realmente hay cada vez hay más oportunidad para México y se los digo con conocimiento de causa puedes mandar un producto a cualquier parte del mundo y gusta todo tiene un lugar todo tiene un porqué todo tiene un cuándo México en este momento ya lleva casi 10 años siendo tendencia global somos un país destacado entre los productos latinos se prefiere mucho la calidad mexicana y no es que los demás sean malos simplemente que el como nos ven la trayectoria que tenemos el tipo de historia y el tipo de apertura que tenemos como personas permite que los productos progresen en ese sentido y muy probablemente tenemos un trato libre de comercio con esos países que estamos haciendo para aprovechar si sacáramos una estadística aquí los expertos en tratados internacionales yo les preguntaría el más aprovechado es Estados Unidos pero con cuántos países realmente tenemos relación comercial donde si se esté haciendo algo y no hablo de que sean números muy inflados sino simplemente de que existan operaciones comerciales te vas a sorprender de la cantidad de países con las que tenemos intercambios comerciales y más te vas a sorprender que son productos que a lo mejor te dices ¿a poco eso se vende? te prometo que se vende por algo está pasando y va a aparecer en la cinta de aduanas y va a aparecer probablemente en un tema en algún punto hasta de las enmiendas porque ahorita no lo ven pero por ejemplo somos proveedores de Gatorade en México y es de proteína de insecto y desde hace muchísimos años parece algo nuevo pero Gatorade tiene casi 15 años utilizando ese proceso y México lo vende entonces para nosotros era más común decirme como un chapulín porque es un tema cultural que decir voy a moler un chapulín porque tiene proteína y lo voy a meter a una bebida entonces ¿qué pasa? estamos mutando muchos negocios o sea realmente estamos mutando muchos negocios estamos creando muchas cosas la apertura de negocios de México a partir de la pandemia fue tengo que vender donde sea como sea internet nos ayudó y ahora internet es la última barrera y la última frontera ¿por qué? porque te enfrentas a situaciones de comercio internacional sí o sí y aquí es donde voy a la segunda parte de la pregunta ¿qué debemos de estar incluyendo realmente en las partes universitarias? no solamente la doctrina no solamente la literatura de las aduanas sino también la perspectiva de hasta dónde van a atender las aduanas necesitamos gente que piense más en el futuro que solamente comentar el presente porque el mundo está cambiando casi cada año ya tenemos una perspectiva distinta de los negocios y cada vez más se vuelve de que el corto plazo ya no es un año ya son seis meses el mediano plazo es un año año y medio y el largo plazo son tres años porque ya no te da para más espacio tenemos que contemplar nuevos riesgos el COVID nunca estuvo contemplado y como el COVID vienen muchas cosas que pudieran ser diferentes que tampoco estén contempladas pero nos crea también este sentido de nos tenemos que adaptar ¿qué tanto lo estamos fomentando en las universidades? muchas veces la educación se vuelve completamente lineal y rígida y pues esto no permite el crecimiento del conocimiento yo creo que aquí en TLC tenemos muy claro en el trueque que un conocimiento que no se comparte no trasciende y al no trascender desaparece entonces el poder hacer al ánimo invitar más a a los alumnos a los propios maestros a que se informen a que trabajen en estas áreas y a que empiecen a involucrarse cada vez más activamente va a beneficiar a toda la comunidad del tema de aguantes así es es un tema interesante bueno y aquí viene otro comentario sobre la importancia de pues de firmar contratos con las navieras del mundo ¿verdad? la parte de logística marítima y pues nos hablan también de pues lo comentan ¿no? que se requiere también hacer reformas en las disposiciones fiscales ¿qué opina? sí pero también hay que ser muy puntuales con cómo se genera un contrato para una naviera o sea no es como que diga mañana ¿sabes qué? ha de estar bien padre ir a Long Beach desde Tuxla hoy se me antojó que nos vamos a ir a Long Beach no funciona así necesitamos hablar de un tema de carga pero sobre todo de crear una ruta que comercialmente sí sea beneficiosa para ambas partes tanto para el desplazamiento por parte de los usuarios como para el tema de transporte de la propia compañía entonces sí estoy de acuerdo que hay que abrir más rutas pero hay que justificar las rutas yo creo que se trata más de esfuerzos conjuntos que solamente de pensar que podemos abrir los parajes ¿no? como tal en los temas de la logística ¿incentivos fiscales funcionan? sí sí funcionarían ahí ustedes no me dejarán mentir existió el proyecto de las zonas económicas especiales que no llegaron a ser una zona libre como tal pero sí tenía ciertos favores legales y fiscales que permitían a las empresas un mejor aterrizaje tanto en la inversión como en el trabajo ¿sí? pero ¿qué es algo que también notaron en este estudio? las zonas económicas especiales requerían infraestructura del conocimiento había que tener ciertas universidades ciertas formaciones y también permitir cierto tipo de empresas para que pudieran aterrizar ahí como si fueran parques industriales también muy destinados y muy alineados a los objetivos y es algo que todavía se está construyendo en muchas partes del país yo siento que una vez que ya esté un poco más sólido y especializado el tema sí fácilmente podríamos empezar a terminar zonas económicas especiales o hasta zonas libres bien y bueno vamos concluyendo también con este comentario que resalta la importancia de hacer desarrollos de cadenas logísticas y pregunta también Diana que ¿cuál sería el impacto ambiental del corredor transoceánico? ahorita que está de moda el tema de impacto ambiental ¿no? allá en el sobre eso aquí nada más siento la mirada de Don pero básicamente sé que es una pregunta muy difícil no puedo calcular yo el tema del impacto ambiental ahorita te podría decir que es un impacto ambiental fuerte claramente porque hay que cruzar una zona casi semiselvática por el tipo de climas y de vegetación que hay debe de haber destrucción de infraestructura vieja probablemente porque en esa zona también había otro tipo de empresas otro tipo de situaciones comerciales entonces el aperturar este tema dicen por ahí que el desarrollo también causa calamidades en este sentido si es cierto o sea no lo vamos a negar yo creo que aquí la parte es como una vez que creamos estos pasos también podemos renovar o ciertas energías o ciertos elementos que contribuyan a un buen desarrollo y sobre todo a que sea armónico no solamente con la parte mental sino también con el proyecto porque en algún punto vamos a desviar ríos para que pueda cruzar este tema pero el agua siempre recuerda su causa el agua tiene memoria dicen por ahí cómo le vamos a hacer para soltar esta parte esa parte lo vamos a mandar a zonas de riego a zonas de montaña a zonas realmente que necesiten esto qué parte vamos a conservar y algo que quiero comentar que lo sé de costa rica es que algo que se llama el bono verde el bono verde es un fondo que existe por parte de la unión europea en costa rica donde te dicen no me vas a tocar ni un árbol no vas a deforestar no vas a hacer nada de esto en esta zona específico y yo te voy a ayudar a fondearlo para conservarlo nosotros podríamos con las buenas relaciones comerciales internacionales que tenemos a través de los tratados creo que podríamos acceder a un proyecto de este tipo y que valdría mucho la pena implementar no solamente en este sino en todos los proyectos que vamos creando ya de infraestructura verde porque al final ya está tocándonos la puerta ya tenemos que incorporarlo de una manera muy palpable porque este es el siguiente tipo de cambio ¿no? ¿qué estás haciendo tú para contribuir al planeta? ¿qué estás haciendo tú para contribuir a este tema de la biodiversidad? ¿qué estás haciendo tú para contribuir a menos emisiones? todo esto va a tener un valor muy fuerte y no hablo de un futuro lejano estoy hablando de dos o tres años más entonces tenemos que abrir los ojos y decir bueno ¿qué vamos a hacer para que esto sí aplique sí funcione? existe temas de impacto ambiental claramente pero también existe la voluntad o debe de existir la voluntad para poder remediar o sufragar que estos impactos sean mucho menores y también que podamos sumar a lo que ya existe que pueda empezar a renovar ciertos recursos obviamente el agua no puedo decir que lo vamos a renovar porque si se evapora o algo no está como mucho nuestro poder pero ¿qué pasa con los mantos acuíferos? ¿qué tanto los conservamos? con el tema del reciclaje con el tema del aprovechamiento del cero mermas que también es como trabajar mucho tema en el tema alimentario funciona mucho el aguacate por ejemplo se aprovecha la cáscara la pulpa y el hueso o sea ¿qué tanto los podemos aprovechar? ¿en qué dimensión estamos trabajando? ¿sí? y ser claros ¿no? sabes que la línea de trabajo va a ser esta pero también la línea de conservación es esta a la par y yo creo que casi está con la misma fuerza interesante bueno pues en este momento abrimos el micrófono para nuestros panelistas ¿quién desea iniciar? adelante maestro Héctor Héctor qué gusto verte al contrario es que nos gusta también poder estar disfrutando de tu charla sobre todo los temas que aborda son muy interesantes yo coincido totalmente contigo que el tema relacionado con la comparabilidad es el mejor que nos puede ilustrar si vamos bien o vamos mal por ahí me quedó una duda en relación con la autoridad del corredor transísmico entiendo que hay una autoridad constituida desde el punto de vista jurídico con personalidad y patrimonio propios que tienen obviamente una equivalencia con la autoridad del canal del panamá y visualizando el corredor de panamá con el corredor transísmico tienes razón totalmente diferentes mientras el corredor de panamá es únicamente para cruce no tiene principio ningún otro propósito el de nosotros tiene como propósito desarrollar una zona con los 10 polos de desarrollo del bienestar que sea y que genere un establecimiento de industria por decirlo una especie de banana para el nature a ver si hay candidatos perdón digo candidatos para que se coloquen y ubiquen en esos lugares hace poco escuchaba de una persona que nos estaba interés en establecerse que hizo una pregunta que ahorita tú acabas de abordar ok ahí está toda la hipotética infraestructura y beneficios pero hay mano de obra tienes personal calificado para que pueda atender ojo eh no hablo de una persona que este el que se dedica a dar mantenimiento no un técnico personas capacitadas para poder desarrollar ingenieros en informática programadores y demás y caracoles esa parte si estamos muy este diríamos débiles es algo que atinadamente tú apuntaste que no hemos previsto y y ese es un obstáculo que que no hemos no vemos que en el corto plazo inclusive si es un ejercicio de memoria simplemente cuando llega Tesla a Nuevo León va el gobierno del estado le dice que es lo que necesita pero va a las universidades y les dice que necesita de egresados para que puedan incorporarse a sus áreas de trabajo y y a la par ir digamos generando ese recurso humano ese capital humano porque de ahí depende estamos tecnificados pero todavía es importante la labor humana para ello te agradezco mucho que nos dieras la oportunidad de escucharte y reflexionar sobre esos temas y y me quedo con con la duda tú dices que no somos competidores somos y yo coincido somos totalmente diríamos actores en en distintos escenarios y por lo que se refiere a los tratados es muy es muy penoso reconocerlo después de la red de tratados que tenemos es muy chistoso porque solamente tenemos cuatro tratados en donde somos super habitarios en todos los demás estamos este mal obviamente porque como tú lo apuntas volteamos a ver Estados Unidos porque así es o sea no nos engañemos Estados Unidos ha perdido preeminencia a nivel mundial ha reducido su participación en los mercados internacionales pero sigue siendo el uno nos guste o no nos guste sigue siendo el uno y para nosotros la ventaja es estar junto a él eso nos ha ayudado muchísimo pero también nos hemos casado con con esta esta diríamos nación que no nos trata bien y que si llega Trump nos va a tratar peor muchísimas gracias de verdad por lo que nos compartiste gracias Héctor mira algo que te quiero comentar aquí es tienes toda la razón en la parte de la infraestructura sobre todo en la parte del capital humano pero también hay un esfuerzo que no es tan mencionado no sé si ustedes saben que la Secretaría de Defensa tiene una escuela de ferrocarril no sé si se lo si lo saben por ahí están invitando todas las universidades de la zona sur que les dicen súbete al Tren Maya así se llama el programa y se trata de crear técnicos maquinistas porque lo sé yo uno de mis tíos fue maquinista y maestro maquinista en su tiempo y me dice que los estaban volviendo a llamar y a pseudo reclutar entonces así es como yo me entero que existe esto y posteriormente cuando yo tengo la oportunidad de estar en en Chetumal en Cancún en en Playa del Carmen me doy cuenta de este tipo de información que no trasciende tanto hacia este lado pues es una información muy en el sur sin embargo también para los temas portuarios se presume que tanto las escuelas náuticas de Marina Mercante que es la de Mazatlántica y la de Veracruz van a buscar crear capital humano para esta infraestructura nueva que se está creando incluso se dice que la Secretaría de Marina va a crear una propia escuela pública dedicada exclusivamente a los temas de Marina Mercante lo cual sería bastante interesante porque México creo que nunca ha experimentado esto el tema es más bien del capital humano que requiere la empresa por lo que se refiere y tú atinadamente apuntas para el tema ferroviario algo que es increíble estamos trabajando y presumiendo que hemos logrado ya iniciaron los primeros viajes con pasajeros en el trastro sísmico nada más que un dato se está utilizando la vía que se construyó hace 100 años o sea si tú me dices que le agregaron mil dos mil kilómetros no te la creo definitivamente estamos usando la anterior sí es que de hecho eso es parte de lo que de lo que dice como los es que no sé cómo sonar no político este perdón miren así al pan pan se está aprovechando la infraestructura que existe hace más de 100 años se le dio mantenimiento no están redescubriendo el hilo negro solo están aprovechando la infraestructura que existía por eso yo mencionaba que se utilizaban las tres redes de las de las tres empresas que anteriormente existían como ferrocarriles de México lo que hoy día es Ferromex o sea cuando se vende el ferrocarril con los expropios el ferrocarril como tal pues básicamente desaparecen estas líneas pero estas líneas que usaban todo el país incluso tenían una línea de conexión directa por todo Estados Unidos y Canadá y hacia el sur tenían toda la línea de conectividad hasta Panamá incluso de hecho creo que Colombia y creo que también hasta Argentina llegó a tener este tipo de conectividad y nada más había un transbordo de temas hay medio lineales de aduanas la verdad es que no sé tanto porque nunca me tocó vivir esa parte alguien que a lo mejor aquí sí lo sepa nos podría platicar pero yo lo único que puedo decir es que México yo lo recorrí y yo lo conocí durante cinco años que tuve la oportunidad de subirme al tren gracias a mis abuelos pero estuvimos por todos lados o sea realmente se cruzaba prácticamente todo el país hasta el pueblo más chiquito que tú te imagines o una cabecera municipal llegaba el tren y eso es lo que están buscando aprovechar ¿sí? empiezan a tener o a alinear este proyecto ya existente o sea esta infraestructura ya existente sumándole pequeños arreglos sumándole pequeños temas y pues mucha gente y no me dejarán mentir si tienes si me estás viendo y tienes menos de 25 años mi hermano no te tocó el tren entonces no te no te puedes no te puedes poner a opinar mucho en el tema porque finalmente el tren ya no existía para pasajeros cuando tú naciste pero si sí te tocó perfectamente sabes el tipo de líneas y de traslados que era el manejo más rápido incluso antes que los autobuses era mucho más rápido y mucho más ligero viajar en tren y ahorita bueno pues es una moda decir pues vamos a ir a ver Krill ¿no? o vamos a las barrancas del pobre o vamos al tequila express y es lo que se conoce del tren pero no se conocía como un ente de carga no se conocía como un ente de pasajeros que en otros países es una de las infraestructuras que se ha ido modernizando a niveles este muy grandes ¿no? por ejemplo un China un Japón que tienen trenes magnéticos de más de 300 kilómetros por hora ¿no? o sea Europa te puedes trasladar en dos días por casi toda Europa por tren este tipo de cosas suceden pero no estaban pasando en Latinoamérica y México se está volviendo un presidente importante por el tema territorial de cómo cruzan la parte ferroviaria y cómo se unifica la parte ferroviaria la parte de carga y sobre todo la parte del transporte terrestre a esto ahora si esto le sumas la cereza del pastel donde decimos oye pues voy a tener un paso directo entre océanos pues se vuelve mucho más atractivo ¿no? entonces es básicamente lo que creo que quieren ofrecer y lo que quieren ofertar como bien dices es el anzuelo al NIR Shoring pero al NIR Shoring de gran volumen donde requiere fabricación y transformación mucho más robusto que solamente este decir me instalo en una pequeña localidad en una parte de una ciudad sino que busca un volumen mucho más grande de entrada y salida eficiente en tiempos y de volumen de carga pero curiosamente ese es el concepto del corredor trasísmico o sea ese es el punto no está pensado para el cruce de carga está pensado para el arribo de mercancías elaborar transformar y posteriormente reexportar ese es el concepto es justo nuestro sistema IMEX si te fijas parte del sistema IMEX parte de lo que en algún momento fue Altex porque por ahí hay alguna jiribilla parecida a Altex y sobre todo también hay un tema de cómo los recintos fiscalizados estratégicos van a jugar no está dicho pero esas son nuestras zonas francas correcto hay mucho que hacer esperemos que en un buen tiempo mejor corto que largo podemos ver resultados ya nada más para acabar de polemizar no tiene mucho que ver con el correo trasísmico pero qué opinión te surge tú que eres experto en la materia de ferrocarriles y logística la indicación del ejecutivo federal para que obligadamente crees trenes de pasajeros si conoces el tema sí pero honestamente creo que aquí es un tema que hay que pensarlo más allá porque quieren utilizar las líneas para todo y la verdad es que las condiciones de las líneas actuales no todas están completamente este por así decirlo rejuvenecidas no no tienen el mantenimiento correcto para todo hay partes y hay situaciones donde el tema del traslado de pasajeros no va a ser tan seguro hay muchísimos puentes que reconstruir muchísimas vigas que cambiar o sea si hay más cosas y yo creo que en una primera etapa sí va a ser mucho más eficiente que podamos tomar solo el transporte de carga y no tanto el de pasajeros o sea no vamos todavía al entretenimiento pero creo que juega muy bien esta parte y lo voy a hablar solo desde ahí creo que juega muy bien esta parte de cómo el AIFA el transísmico el ferrocarril van a jugar para un corredor mucho más amplio que solo el del centro del país el corredor mexiquense no se ha visto tanto pero poco a poco se va acercando y va cerrando como espacios entre ellos para que todo se vuelva un corredor mucho más grande de un calado mucho más impresionante a mí no me pareció sorpresa cuando dijeron que el AIFA iba a ser de carga me parecía que era realmente la vocación obvia que no me esperaba pues que no le quisieran meter lana al internacional ¿verdad? pues porque ahí están los pasajeros pero me parecía muy atinado el AIFA porque crea una cercanía real al corredor mexiquense y este mismo corredor va a crear con Pantaco y Pantaco se va a volver la conexión también a la parte del transísmico y de esta manera vamos haciendo como este este jueguito de punto, punto, punto de ir uniendo los puntos y creo que es donde juega realmente más que de pasajeros creo que el juego es mucho más inteligente a la parte de la carga de la parte comercial que realmente de la parte del entretenimiento del pasajero porque finalmente viajar en tren es una experiencia pero no es ni nunca ha demostrado ser el preferido de los mexicanos desde que dejó de ser este vaya desde que empezó a ser Perromex pues ni el Chepe es tan asediado ni tampoco el Tequila Express prefieres viajar en 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 tierra o en avión porque ya es accesible realmente ya es mucho más accesible esto se va a volver más parte de un tipo de entretenimiento en algunas zonas específicas yo realmente no creo que todavía tengamos una infraestructura para crear tren de pasajeros al mismo nivel que lo llegamos a tener antes muchísimas gracias muchas gracias muy bien adelante ingeniero felicidades Oscar digo tomaste un tema muy muy interesante y muy muy actual si Panamá está teniendo problemas y Panamá tiene ahorita muchas cuestiones que que componer y nosotros estamos empezando con el transísmico que va va a funcionar va a funcionar pero nos falta mucho tiempo falta mucho tiempo todavía para eso mucha infraestructura mucho todo eso está empezando a jalar pero si se necesita mucho y y hablas de un punto muy importante la seguridad porque la seguridad en el Istmo de Tehuantepec y Oaxaca Veracruz todo eso ay caray es muy peligroso es muy difícil yo creo que vamos bien vamos a surgir muy torno y tocas otro punto muy importante y muy álgido creo en este momento no el de Trump que es tú que a lo mejor Trump puede ganar las elecciones de Estados Unidos eso también va a venir otro desastre o puede venir otras cosas muy muy difíciles otro tiempo otros tiempos esperamos que el futuro nos depare bien que sigamos trabajando que pues que trabajemos que nos unamos los mexicanos que es lo que nos hace mucha falta estar unidos y estar trabajando unos para otros y levantar el país no hay otra gracias te felicito Oscar un saludo un abrazo y gracias nos diste una una buena plática muchas gracias a mí también me da mucho gusto saludarte y verte de nuevo un comentario aquí rápido el tema de Trump puede marcar la pauta de si vamos a ser los aliados de Estados Unidos o de China y lo voy a explicar así rápido no sabemos si en esta elección presidencial va a haber continuidad de los megaproyectos o no porque también cambiar la batuta aunque sean del mismo equipo ha demostrado en este país que no siempre sucede entonces qué pasa si tendremos también una una cuestión opuesta con nuestro mayor socio comercial y cuando el mayor aterrizaje en México pues es chino realmente es chino o sea no lo vamos a ocultar no son los americanos los que le están metiendo el agua con nosotros son los americanos los que están buscando crear las barreras para que no entren los chinos pero China prácticamente es el surtidor del mundo en este momento México aunque parezca increíble en algunas zonas sobre todo de desarrollo de tecnología e infraestructura tecnológica está mucho más avanzado que China y se prefiere mucho y eso es algo que Tesla vio por eso Tesla quiso bajar a Tesla nada le costaba irse a un Wanyo un Jibu un Nimbo y poner una ultra mega giga planta y había gente había gente para hacerlo es más tan hay gente que ahorita BYD o BYD es el mayor fabricante de autos eléctricos en el mundo cuando Tesla se burló de ellos hace 10 años dijo no nunca me van a llegar ya lo rebasaron ya se le acabó la sonrisa Musk incluso acaba de pedir una moción a Biden de que se prohíban los autos eléctricos chinos en Estados Unidos y eso nadie la vio venir entonces en México están entrando tremendamente están fuertísimos y si no me crean en la Ciudad de México muchos los van a ver de blanco con verde son ecotaxis o algo así se llaman allá son BYD y son muy buenos carros déjame decirte que si en los últimos tres meses has ido a ver carros por lo que sea porque vas a comprar porque acompañaste a alguien pues ya los carros chinos no vienen nada chafas y son una una propuesta bien interesante que también nos va a obligar a crear infraestructura de otro tipo como comentario el transísmico o el de los oceánicos va a unir o va a participar en crear zonas estratégicas de desarrollo no nada más los clústeres sino zonas logísticas específicas de desarrollo entonces creo que es importante que lo veamos como un todo o sea el transísmico se vuelve una banderita pero ¿qué más une este mapa? ¿sí? juguemos un poquito al detective ¿qué más hay allá? o sea que perdón ¿qué hay más allá de solo este proyectito de cruce interoceánico? tiene que haber más cosas yo así me fui dando cuenta que era el barco el tren la carga el ferrocarril que llegó a Pantaco que se va al tren Maya que sale por aquí que vamos a crear una ruta en Florida que resulta que llegamos al puerto de Houston que salimos por el otro lado en Veracruz y todo eso va creando desarrollo y muchas veces es la bandera política de vamos a traer desarrollo al sur y cada sexenio o cada lugar ha tenido su zona de desarrollo al sur nunca le había tocado este es el megaproyecto del sur y si le has puesto atención a Mérida Mérida ya es casi del tamaño de Guadalajara en temas de capital se está volviendo una zona de capital bien interesante y poco aprovechada ya hay IMEX allá y muchas zonas de desarrollo interesantes es la única zona que tiene Dren Miller o sea Mercedes Benz ¿por qué? ¿por qué Cancún no los tiene? ¿por qué Playa del Carmen no los tiene? ¿por qué Mérida sí? Hagámosnos esas preguntas seamos un poco más críticos investiguemos un poco más allá y veamos no solamente el parámetro de de qué pasa con la aduana yo creo que la importancia de la aduana es darle sentido al intercambio comercial esa es la parte más importante yo les he dicho siempre yo soy el menos aduanero de los aduaneros pero soy el más metiche de los comerciantes entonces al final del día se trata de esto aquí todos somos una cadena veamos el panorama para saber en qué parte de la cadena estamos y vamos a ver el surgimiento de nuevas provincias en todo el subeste el crecimiento y la infraestructura para nuevas ciudades definitivamente ahí para allá vamos gracias Oscar felicidades gracias un placer muchas gracias ingeniero y bueno le damos la palabra al doctor máximo esta ponencia gracias guadalupe Oscar realmente muy aleccionadora la la plática yo creo que el proyecto de darle al ferrocarril su antigua fisonomía es un buen proyecto desde luego entiendo muy bien tu punto de vista cuando hablas de los riesgos que se pueden tener este porque no es igual manejar mercancías que manejar seres humanos estoy totalmente de acuerdo pero déjame decirte yo nací con el ferrocarril de pasajeros por decir algo yo soy de Chiapas de un pueblo en el que el ferrocarril era la vía de comunicación por excelencia yo me acuerdo que tenía seis años de edad cuando entró el primer camión de pasajeros a mi pueblo fíjate seis años de edad cuando entró el primer autobús de pasajeros y el tren tenía ya quince años de existir la estación incluso estaba en uno de los terrenos de la ex hacienda de un bisabuelo mío se llama el suspiro y mi pueblo se llama Pichucalco Chiapas entonces todos nos movíamos porque era el medio de comunicación salvo el avión el avión en Chiapas bueno si llamamos avión a las avionetitas que existían es hasta los puercos volaban porque era la forma de entrar y sacar de veras a los animales y algunas personas claro era un medio caro y era un medio pues con un riesgo no todas las gentes decían o se persinaban para volar no no era usual y menos en los pueblos pequeños como era mi pueblo entonces yo sí creo y pienso que de las y lo voy a decir como lo siento de las muy pocas y atinadas medidas de este sexenio es la de buscar que nuevamente los ferrocarriles les sirvan a la gente como un medio de transporte independientemente de de que se rehabiliten las líneas desde luego independientemente de que se hagan tareas de mantenimiento sí yo creo porque lo viví y porque no han cambiado mucho las circunstancias desde el año cuarenta digamos a esta fecha en la mayoría de nuestros pueblos por donde pasaba el tren este nosotros por ejemplo teníamos que hacer tres transbordos para venir a la ciudad de México tomar tres trenes salíamos de uno a Casacualcos y ahí en una lancha en un pailebot en un medio de transporte en una panga cruzábamos al otro lado y ahí tomábamos el ferrocarril y llegamos a Santa Lucrecia estación de cambio en Oaxaca y de ahí a Veracruz a tomar las dos líneas porfirianas el interoceánico y el mexicano para llegar a la ciudad de México era la única forma en que podíamos hacerlo porque ni siquiera mexicana de aviación que fue la primera línea en México que voló con pasajeros este llegaba a pues cómo iba a llegar a mi pueblo un pueblo de ocho mil habitantes ahora tiene quince muy adelantado pero pues ahí en la selva chapaneca entonces yo sí le tengo especial fe a este proyecto que ojalá se haga y con todos los cuidados como deben ser porque sí es un medio que puede ayudar a nuestras gentes de escasos recursos ya que se muevan es el comentario y felicitarte de veras extraordinariamente tu plática y además nos vestiste en una dinámica muy agradable Héctor nunca había hablado tanto en una intervención como esta me gustó mucho también felicidades Héctor porque te despertó el interés Óscar y estuvieron los dos en un diálogo extraordinario felicidades igual Enrique muchas gracias por esa plática extraordinaria pues muchas gracias y bueno pues me voy a permitir muchas gracias Óscar por estar aquí por hacer un trueque y bueno me permito entregar el reconocimiento a TLC Magazine y hagamos un trueque que otorgan el presente reconocimiento al licenciado Óscar Estrada Neri por hacer un trueque en la práctica virtual con el tema Panamá contra contra México en los temas de movilidad de carga actual y la estrategia el día 26 de febrero de 2024 lo firma nuestro presidente el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez y muchísimas gracias muchas gracias a todos por haberse conectado por estar aquí y y y y y y Gracias.